La pregunta es, ¿qué necesitamos para calcular una integral doble como esta? ¿Qué habría que hacer? Bueno, recordemos, ¿qué sabemos calcular? Sabemos calcular integrales dobles cuando conocemos el integrando, la función que está acá adentro. Y también necesitamos conocer la región. Ya la función que está acá adentro nos plantea un desafío de cálculo, no de dificultad en sí misma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá es un polinomio, pero no está escrito como una suma. Si estuviera escrito como una suma, directamente es fácil de antiderivar. Pero no está escrito como una suma, está factorizado. Está escrito como el producto de dos binomios a una potencia alta. ¿Se acuerdan que esto tengo que desarrollarlo si quiero convertirlo en una suma? Me quedan siete términos. Porque está elevado a las seis. Esto tengo que desarrollarlo. Me quedan ocho términos. Y el producto de dos polinomios, uno que tiene siete sumandos, por otro que tiene ocho, me queda un montonazo, ¿no? De sumandos. Entonces, eso no es difícil en sí, sino que es laborioso. Mucho trabajo. Además, voy a fijarme cómo es la región. ¿Cómo es esta región que está acá? Bueno, la voy a graficar. Es una región R que está limitada por las curvas de estas cuatro ecuaciones. No son difíciles, son rectas. Voy a graficar de qué se trata esto. A ver. La primera, x igual y menos uno, es y igual a x más uno. Ordenada al origen, uno. Pendiente uno. La segunda es igual a x. Ordenada al origen cero, pendiente uno. Paralela a la anterior, ¿no? La dibujé más o menos bien, ¿no? La tercera es x más y igual a uno. Despejo la y, me queda menos x más uno. Ordenada al origen uno, pendiente menos uno, ¿no? ¿Algo así? La cuarta, x más y igual a tres. Despejo la y, menos x más tres. Ordenada al origen, tres. Pendiente menos uno. Paralela a la anterior. Esta es x más y igual a tres. Y ahí está. Tengo mi región. Bueno. Lo primero que voy a hacer para conocer esta región es conocer los cuatro puntos de intersección. Pero ya sé que el nombre de la forma geométrica de la figura, geométrica, que se forma con cuatro lados, es un cuadrilátero. Los lados opuestos son paralelos, por lo tanto se trata de un paralelogramo. ¿Sí? Y los ángulos, bueno, no sé, habría que ver, no me voy a fijar mucho, podría ser un rectángulo o no, pero ya sé que, pueden verificar que sí que es un rectángulo. Ya sé que ese rectángulo no es de lo sencillo porque sus lados no son paralelos a los ejes coordenados. ¿Está? ¿Está? Rotado. Me interesa conocer los puntos de intersección y eso me va a dar mucha información. Por ejemplo, este punto que está acá es el punto de coordenadas 0, 1. También lo podré llamar A. Este punto que está, por ejemplo, acá lo llamaré punto B. Este punto lo llamaré C. Por ejemplo, es la intersección de X más Y igual 3 con Y igual X. Resuelvo el sistema. X más Y igual 3 con Y igual X me queda. X más X igual 3. 2X igual 3. X igual a 3 medios. ¿Está bien? Si no me equivoqué. ¿Me equivoqué? 3 medios. Y tiene que ser Y igual X, 3 medios. ¿Está bien? ¿Cumple 3 medios, 3 medios igual a X? Pertenece a la recta. ¿Cumple 3 medios, 3 medios que X más Y igual a 3? 3 medios más 3 medios, 6 medios, 3. Bien, lo resolví bien. Este punto lo llamaré punto D. Y será un punto de coordenadas que también se resuelven por intersección de X más Y igual 3 con Y igual X igual Y menos 1. Resuelvo la intersección. Reemplazo Y menos 1 acá. Y me queda Y menos 1 más Y igual 3. Y más Y igual 3 más 1. 4. 2Y igual 4 y Y igual 2. X tiene que ser Y menos 1. 2 menos 1. 1. A ver, verifica 1, 2 que suman 3. Sí. Verifica 1, 2 que el Y le resta 1 en vez de la X. Sí, resolví bien. Mis. Ahora resuelvo la intersección del punto B. ¿El punto B cuál es? X más igual 1. Lo interseco con igual X. Si es igual a X, me queda X más X igual 1. O sea, X igual a 1 medio, ¿no? Coma. ¿Y qué más? Igual a 1 medio. Bueno, lo que noto es que B no está en la misma vertical que B, ¿no? Si yo quiero hacer esta integral con las herramientas que tengo, tendré que partir mi región en cuántos pedazos. Bueno, en el primer pedazo, este, de acá hasta aquí. Donde el límite inferior es esta recta y el límite superior es esta recta. La llamaré la región 1. R, 1. Después, de acá hasta acá. En el primer tramo, X varía de 0 a 1 medio. En el segundo tramo, de 1 medio a 1. Esta la llamaré región 2. Y límite superior es esta recta y límite inferior es esta recta. Y en el último tramo, R, 3. Para X variando desde 1 a 3 medios. Donde el límite superior es esta. Esta, perdón. X es igual a 3. O sea que, resumen. Si tú quieres, con las herramientas que tenés, calcular esto, tendrás que hacer el binomio de la sexta, el binomio de la séptima, multiplicar ese megapolinomio, y luego todo eso tendrás que aplicarle Fubini para R1, para R2, para R3, y luego sumar las tres integrales por aditividad. ¿Se ve todo lo que hay que hacer? ¿Se ve? Bueno, hay un método mejor para hacer esto. Este método está inspirado en lo que ya hicimos. Por ejemplo, cuando yo tenía que calcular algo así. Y me decían que X es una H de una U. Hay una nueva variable U. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, hicieron sustitución trigonométrica? X igual seno de T. ¿Hacían? O seno de Tita. Vamos a graficar la función H. Vamos a ponerle... Vamos a poner que H de U, para que sea más fácil, es U cuadrado. ¿Está? Entonces, y vamos a poner, para que sea más fácil esto, en vez de A y B, vamos a poner 2 y 4. ¿Está? Entonces, este es el eje X, este es el eje U. Gráfico, la función X igual a U cuadrado. ¿Qué función es? Parábola, ¿no? Entonces, voy a graficar una parte de la parábola. Yo sé que X varía desde 2 hasta 4. Este es el... Y en un intervalo cuya longitud es... Vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Voy a poner acá, más fácil para mí, para mis cuentas. Vamos a poner acá 4 y acá 9, para que me queden más lindas las cuentas. Así. 4, 9. Y nosotros tomamos esta integral, ¿y qué hacíamos? Decíamos, esta integral es igual a una integral en la variable U. Y en vez de X, ¿qué ponemos? Donde dice X, ponemos U cuadrado. Sustitución. ¿Qué teníamos que meter acá? ¿Se acuerdan? ¿No? Teníamos que meter algo acá. ¿La derivada de quién? De X con respecto a U. ¿Se acuerdan? ¿Eso más o menos? ¿Cómo lo hacíamos? Diferencial de X igual... Derivada de X con respecto a U. Si querés, usas esta. H' de U. Diferencial de U. ¿Te acuerdas la fórmula? Esta H' es la derivada de X con respecto a U. Dicho así, parece una fracción. Esta es la anotación de Leibniz. ¿Qué te parece como que estuvieras a punto de cancelar la U, no? De hecho, si esto es un diferencial arriba o un diferencial abajo, se convierte en una verdadera fracción. Pero lo que estoy hablando es la derivada. Entonces, la regla de la sustitución, ¿qué me dice? Donde dice X, pone U cuadrado. Ponemos el diferencial de U. Y acá que tenés que multiplicar, por esta derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada esta me está contando que... Cuando yo paso del mundo X al mundo U de la nueva variable, esa transformación me deforma comprimiendo o estirando el intervalo. No solo lo tengo que meter acá, también lo tengo que poner acá. Porque yo acá no puedo copiar 4. Cuando X vale 4, ¿qué tengo que poner en U? ¿Cuánto vale U para que X valga 4? 2. ¿Y cuánto vale U para que X valga 9? Tengo que cambiar los límites de integración. O sea que acá voy a borrar un poquito para hacer lugar. Y voy a poner igual la integral de 2 a 3 de... Donde dice X lo reemplacé por la variable U. Donde dice diferencial de X puse diferencial de U, pero tengo que multiplicar por un factor correctivo. Te lo voy a contar, lo del factor correctivo te lo cuento con una integral, con esta misma sustitución pero más fácil. Pregunta, ¿qué es esto? Si yo integro en vez de F de X cualquiera te integro 1. ¿Qué es eso? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es esto? No hay área acá. Esto es un intervalo que se mide en unidades de... No de área. ¿De cuánto? De volumen, de masa, ¿de qué? Integral de línea se llama esto. ¿Y en qué se mide distancia en metros, en centímetros, en unidades de longitud? No de área, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es esto? La integral de 1 entre 9 y 4. Diferencial de X. ¿Qué es? Dale. ¿Y qué es? ¿Y qué es 5 en este problema? ¿En qué unidad se mide distancia? ¿En qué unidad se mide distancia? Por ejemplo, centímetros. Si todo esto estuviera gradado en centímetros, ¿dónde está el 5 en este gráfico? ¿Me dio 5? ¿Dónde está el 5? ¿El valor medio? ¿El valor medio de qué? ¿El valor medio de 4? No. ¿9 más 4? 13. No, es un promedio. El promedio es este. Yo tengo que hacer algo que sea 9 más 4 sobre 5. Pero no estoy en unos 4 sobre 2, ¿no? Este es el promedio. Pero no es lo que quiero. Pero muchas gracias por la pregunta, por el aporte. Lo que necesito saber es qué representa 5 en este gráfico. Me dijeron que se mide la unidad de longitud en centímetros. ¿Dónde están los 5 centímetros acá? ¿El largo de la parábola? ¿El largo de esta curva? ¿La longitud que mide el...? Esta longitud es 5. ¿Está? Es el tamaño de este dominio en la unidad que corresponde. ¿Estamos con esto? Ok. Ahora, esta integral que está acá, que vale 5. En vez de calcularla con la X, quiero calcularla en el mundo U. Si yo hago el traspaso y me digo, calculo esto que está acá, diferencial de U. La regla me dice que tengo que multiplicar por la derivada. ¿Cuál es la derivada? La derivada de X con respecto a U. La derivada de U cuadrado. 2U. 1 por 2U. Ok. ¿Cuál es la primitiva de 2U? U cuadrado entre 3 y 2. ¿Cuánto da? 9. ¿Cómo 1? No, estoy integrando 1. 9 porque es 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado me da 5. Bien. Si yo meto el 2U, me da lo que me tiene que dar. Pero si yo no lo hubiera metido, ¿cuánto me daría? Me hubiera dado. Me da esto, esta integral 1 diferencial de U me da 3 menos 2, me da 1. Pero yo no quiero calcular esto, yo no quiero calcular la longitud del intervalo de U. Yo lo que quiero hacer es, sustituyendo con una nueva variable, obtener una integral sustituida. ¿Para qué sustituimos? ¿Para qué sea más fácil? En este caso las dos son muy fáciles. Pero lo que quiero es que esta me dé lo mismo que la anterior. Que me dé 5. Y lo logré. ¿Pero a qué costa? Poniéndole un factor correctivo. ¿El factor correctivo cuál es? La derivada de la vieja variable con respecto a la nueva variable. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Si no lo pongo el factor correctivo, entonces no me da bien. No me da lo que me quiero que me dé. Que es la integral, esta que da 5. Ese es el objetivo. Lo traigo acá. ¿Qué necesito entonces aquí para simplificar la integral? Necesito elaborar, encontrar una sustitución. ¿Está? Entonces voy a proponer una sustitución. Voy a proponer para estas dos variables, otras dos variables que me simplifiquen la integral. Hagámoslo. Primero, la propuesta es, observando que estas dos rectas son paralelas. Las voy a reescribir así. A esta te la voy a escribir como x menos y igual a menos 1. Y a esta la voy a escribir como x menos y igual a 0. Tomo lo que me quedó con x y con y. Y voy a proponer para estas dos fórmulas una nueva variable u que sea x menos y. Esto mismo. Por lo tanto, la primera recta me quedó u igual a, la primera recta con la sustitución me queda u igual a menos 1. La segunda recta con la sustitución me queda u igual a 0. Y voy a graficar en un sistema de ejes coordenados, voy a graficar estas dos rectas. u igual a menos 1 y u igual a 0. u igual a menos 1, u igual a 0. ¿Está lo que hice? ¿Se entiende lo que hice hasta acá? Voy a tomar el otro conjunto de rectas paralelas. x más y igual a 1, x más y igual a 3. No necesito reescribirlas porque ya me quedó todo lo que contiene x e y de un lado. Y del otro lado constante. Entonces, ahora voy a tomar estas dos de aquí. Y voy a proponer una nueva variable b. ¿Cuál voy a proponer? x más y. Si b es x más y, la primera recta me queda b igual a 1. Y la segunda recta me queda b igual a 3. Voy a graficar en el plano u, b, estas dos rectas. Parece un cuadrado, pero no es un cuadrado. Porque esto mide una unidad y esto mide dos unidades. Es un rectángulo. Pero es un rectángulo acá, encerrado, entre estas dos, de los fáciles. Que son paralelos a los ejes coordenados de sus lados. Entonces, con las nuevas variables, estas que están acá, que acabo de graficar acá los bordes sustituidos, podré reescribirme integral reconociendo que x más y es b elevado a la y que x menos y es elevado a la Ya hice la sustitución. Como lo hice acá. Donde decía x, puse u. Lo que era la función h. Ya podemos también hacer el siguiente proceso. Vamos a, no lo voy a demostrar, pero ustedes pueden, por ejemplo, verificarlo con GeoGebra. Esto se puede hacer en GeoGebra. Y pueden verificar que todo punto interior a esta región que está acá, si yo reemplazo sus x y y. Vamos a unir esta expresión con esta expresión. Entonces, las uno en un sistema de este tipo que llamaremos transformación. A esta par de ecuaciones lo llamaremos la transformación T. Entonces, tomo puntos de acá y los voy a reemplazar acá. Empecemos con el A. 0, 1. ¿A dónde va a parar 0, 1? 0, 1. El A. ¿A dónde va a parar en el nuevo plano V? 0, 1, 1. Menos 1. Estoy en esta recta. 0, 1. B igual 1. U igual menos 1. Acá. Este es el punto A. Transformado, ¿no? No es este A. Es el A transformado. El A era 0, 1. El A transformado es menos 1, 1. ¿Está? Sigamos. B. B es un medio, un medio. ¿A qué? ¿A cuál le va a parar? Un medio más un medio. Un medio más un medio. 0, 1. ¿Ok? Acá. 0, 1. C. ¿A dónde va a parar? 3 medios, 3 medios. ¿Cero? 0, 3. 0, 3. Y adivinen a dónde va a parar D. D es 1, 2. 1 más 2, 3. 1 menos 2, menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo yo seguir así, haciendo punto a punto? Sí, todos los que quieras. Vas a poder ver que si el punto que vos transformás está arafue, afuera, diría un amigo mío, se transforma en un punto que está afuera de este rectángulo. Pero si te transforma un punto que está adentro de este rectángulo, se transforma en un punto que está adentro de este otro. Pero, de tal manera que estas dos ecuaciones transformaron todo esto en todo esto. Donde D varía de 1 a 3. Y U varía de menos 1 a 0. Pero, al igual que aquí, ¿qué pasa? Hay deformación. Estas transformaciones me deforman. Pueden ustedes agarrar GeoGebra y verificar que el área de este rectángulo... GeoGebra lo hace muy fácil. Definen estos cuatro puntos, pueden definir las cuatro rectas, pueden tomar las intersecciones en GeoGebra, pueden definir estos cuatro puntos y poner la orden polígono, escribe en polígono A, B, C, D, automáticamente GeoGebra te va a mostrar el polígono sombreado y te va a mostrar el área. Y después, haces lo mismo con estos cuatro puntos. Son otros cuatro puntos. Y pones polígono, acá le podés poner un subíndice, por ejemplo, T. A sub T, 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 para que no te quede el mismo nombre para no confundir los puntos. Son diferentes. Son los transformados. Entonces, GeoGebra te da el área. En este caso es muy fácil calcular el área. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? ¿Cuánto es? Uno por... O sea, que acá el área vale dos. Pueden verificar que estas rectas tienen pendiente uno y menos uno, se cortan a 90 grados, es un verdadero rectángulo y pueden calcular la distancia entre este punto y este punto y multiplicarla por la distancia de este punto y este punto, base por altura, y no te da dos. ¿Sí? No da dos. ¿Cuánto da? Lo podría calcular yo. A ver, ¿cuál es la distancia? Tendría que hacer Pitágoras, ¿no? Algo así. Bueno. Lo que vamos a decir, entonces, es que esto está mal. Le falta algo. Le falta el factor correctivo. Que acá se llama la derivada. El factor correctivo acá, no lo voy a demostrar cuál es, sino que simplemente lo voy a escribir. Factor correctivo. ¿Alguien valiente se puede ir calculando el área de esto? ¿O no? ¿Se entiende lo que les pido? Calcule la distancia de 0 a 1,5 a 1,5 y después la distancia de B a C y luego hagan base por altura. Las dos distancias las multiplican y me dicen el área. ¿Quién lo hace? ¿Alguien quiere saberlo? ¿No? ¿Así no lo hago yo en el pizarrón? Sigo con el factor correctivo. El factor correctivo aquí se llama Jacobiano. Hubo un señor que pertenecía a una familia muy importante de ingenieros y físicos y matemáticos. El señor hace referencia a esto. Se llamaba Carl Gustav Jacobi. Vivió hace como 200 años. Creo que el hermano era ingeniero y fue uno de los primeros en inventar un motor eléctrico que diera potencia. Antes eran juguetes. No tenían potencia para mover cosas. El primer motor eléctrico práctico para hacer un trabajo en un taller lo inventó el hermano de este Carl Gustav Jacobi. Bueno, la notación que a mí me gusta para el Jacobiano es esta. Esto es lo que necesitamos utilizar. En el libro lo van a encontrar muchas veces escrito con una simple jota. O sea que acá adentro tengo que meter eso que está ahí. Es el factor correctivo. Ok. ¿Qué es esto? Para calcularlo vas a hacer una tabla de 2 por 2 que luego te enterarás se llama determinante. Lo que nos importa de esta tabla es que en la primera fila va la derivada parcial de X con respecto a U. En la segunda fila la derivada parcial de X con respecto a B. Derivada parcial de Y con respecto a U. Derivada parcial de Y con respecto a B. A veces en los libros van intercambiadas estas dos. ¿Qué es esta tabla? Esta tabla es esta cantidad. Multiplico estos dos números que son la diagonal principal. Derivada... Lo voy a escribir más cortito. X derivado con respecto a U Y derivado con respecto a B menos este producto. X derivado con respecto a B menos... Por Y derivado con respecto a U. Es eso la tabla que quiero. Ahora bien. Este jacobiano que está acá se puede dar positivo o negativo. No nos interesa el negativo. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es el módulo del jacobiano. Módulo... Módulo... Aunque parezca un poco raro porque tiene dos barras. Módulo. Esto es lo que necesitamos calcular. Entonces... Acá... Es fácil calcular esto. Quiero hacer esas derivadas. ¿Las puedo hacer fácilmente con estas fórmulas? ¿Las puedo hacer fácilmente con estas fórmulas? ¿O no? Quiero hacer esta. Empecemos con esta. Derivada de X con respecto a U. ¿Puedo derivar fácil X con respecto a U? Si acá tengo estas fórmulas o no. ¿Quién tiene que estar despejado para derivar fácil X con respecto a U? ¿U tiene que estar despejado para derivar X con respecto a U? X tiene que estar despejado. ¿Se entiende? No está despejado. Opción 1. Me tomo el trabajo de despejarlo. ¿Ya calcularon el área de esto? ¿No lo calcularon? ¿1,1 te dio? Pero en números fraccionarios o con raíces, te dio? ¿No? ¿Lo hiciste con GeoGebra? ¿Lo hiciste midiendo la distancia de acá a B multiplicando por la distancia de B a C? ¿Y cómo lo hiciste la distancia? ¿Con B con raíces? ¿Con Pitágoras? Bueno. ¿Eh? ¿1 el área? Ok. Supongamos que está bien. Me parece que está bien. El área que calcularon acá igual 1. ¿Y el área acá vale? 2. 1. Perfecto. ¿Está claro que la transformación de forma? ¿Que esta transformación está estirando? ¿Que lo que pase en el mundo U es el doble de lo que realmente quiero que pase? ¿Se entiende? Ok. Yo puedo despejar de acá. Se puede hacer y no está mal. No. Puedo, por ejemplo, despejar. Una manera fácil de despejar es sumar. U más B es X menos Y. ¿Sí? U más B es X menos Y más X. Así. Se cancelan las Y y me dio 2X. ¿No? Entonces de acá despejo que X es U sobre 2 más B sobre 2. Por lo tanto, la derivada de X con respecto a U, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Derivada de X con respecto a U, ¿cuánto vale? Un medio, ¿no? ¿O no? ¿Se ve? Un medio. Ok. Y también podría restar U menos B. Al revés, B menos U. B menos U es X más Y. Menos X menos menos Y. O sea, dos Y. O sea, queda acá saco que Y es menos U medios más B medios. Hacer el 2 dividiendo. ¿Y qué me queda? Derivada de Y con respecto a B. ¿Cuál es la derivada de Y con respecto a B? Un medio. Menos. Derivada de X con respecto a B. ¿Cuánto vale la derivada de X con respecto a B? Un medio. ¿Cuánto vale la derivada de Y con respecto a U? Menos un medio. ¿Cuánto da todo esto? ¿Un medio promedio? Un cuarto. ¿Más un cuarto? Un medio. ¿Ok? Le tomo el valor absoluto y me da un medio. O sea, que el factor correctivo es un medio. ¿Es cierto esto? En el mundo U, lo que me pasa es que U calculo todo y me da el doble de lo que me debería dar. Si me da el doble de lo que me debería dar, entonces la corrección es multiplicar por un medio. ¿Estamos bien o no? Suponete que calculas el área. Acá me tiene que dar uno, pero lo calculo y me da dos. ¿Cuál es el factor correctivo que le tengo que aplicar a dos para que me dé uno? Multiplicar por... ¿Está bien? Entonces, esta es una manera. Acá puedo calcular mi integral y me quedo tranquilo. Pero te lo voy a plantear de otra manera. No hace falta despejar. ¿Por qué no hace falta despejar en este caso? ¿Por qué? Porque te voy a plantear de que esto que yo quiero calcular, ¿sí? En vez de calcular esta, te calculo el Jacobiano así. Derivada de U con respecto a X. Derivada de U con respecto a Y. Derivada de B con respecto a X. Derivada de B con respecto a Y. Esto es fácil calcular con esta, ¿no? No es lo que quiero calcular. Pero es fácil calcularla. Y esto es otro Jacobiano. ¿Qué hice acá? Donde había X y Y, lo cambié por U y B. Este Jacobiano, que es el que es fácil calcular, es el Jacobiano de la transformación inversa. El que en vez de ir del mundo X y Y al mundo V, me va del mundo V al mundo X y Y. Si yo estoy acá y me voy para acá, ¿qué me pasa en este nuevo mundo? Todo me quedó la mitad de chico. Si yo estuviera interesado en esto. Entonces me voy para acá y todo se me achica a la mitad. ¿Cuál sería el factor correctivo este Jacobiano? Veámoslo. Derivada de U con respecto a X. 1. Derivada de U con respecto a Y. Derivada de B con respecto a X. Derivada de B con respecto a Y. 1. 1 por 1, menos 1 por menos 1. Y le tengo que sacar el módulo. 1 por 1, 1. Menos menos 1, 2. Módulo de 2, 2. Obtuve el factor correctivo de la inversa. Ahora bien, si al irme de acá para acá duplico y al irme de acá para acá divido por 2, ¿cómo se relacionan los dos factores correctivos? Si yo multiplico, si yo tengo 1, tengo el otro. Porque, vamos a ponerle nombres. A este lo llamaré el Jacobiano de la inversa. J menos 1. Si yo te multiplico J por J menos 1, ¿cuánto me da? 1 medio por 2. 1. Porque si uno duplica, el otro lo divide por 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Te lo planteo así. Tengo una aguja cuadriculada en la mano. Imaginen que tengo una hoja cuadriculada. Y le pongo aceite. Entonces, flotando en el espacio, tengo un cuadriculado y lo ilumino con el sol. El cuadriculado, cuando le pasa el sol, proyecta en el piso un cuadriculado. ¿Se lo imaginan? Si la hoja está perfectamente horizontal y el sol está perfectamente vertical, un cuadradito de arriba coincide en área con un cuadradito de abajo. Porque proyecta sin deformar. Y el jacobiano de esa transformación valdrá 1. No hay deformación. ¿Estamos? Pero si el sol está inclinado y el papel está curvado, punto a punto deforma. Este cuadradito que está acá proyecta sobre uno, que quizás es el doble. Y este otro cuadradito proyecta sobre otro, que quizás es la mitad. Entonces, el factor jacobiano será algo que varíe punto a punto. Pero, si la hoja, en vez de ser toda doblada, está solo, inclinada y es un plano, y el sol proyecta de un punto dado, la deformación es constante punto a punto. En este caso, transformaciones lineales, la deformación es constante, siempre de forma de la misma manera. Entonces, resumen de esto, si vos podés calcular el jacobiano que te es fácil, que es este que está acá, buenísimo. Pero si podés calcular más fácil este otro, que es el de la inversa, y te da 2, para obtener el que necesitas, harás, despejarás de esta ecuación y te queda que el jacobiano que vos necesitas es 1 dividido el que calculaste. ¿Me siguen esto? ¿Cómo distingo cuál de las dos es, cuál de los dos jacobianos? Acá se confunden. Sí, pará, ¿cuál de los dos necesito? Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo. ¿Cuál es el factor correctivo acá? ¿Es la derivada de x con respecto a u o la derivada de u con respecto a x? ¿Quién está arriba? La variable... primera. No la u, sino la que es la original, la variable vieja. Arriba las viejas. Arriba las... Arriba las viejas. Claro que sí. Arriba las variables viejas. Y abajo las variables nuevas. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Qué hora de cómo gastamos de agraria? ¿Eh? Menos 20. Menos 20. Bueno, con esto termino simplemente así. Hago el calculito. Quiero calcular. Eso es lo que tengo que calcular. Ok. Vamos a calcular. Integral entre... Menos 1 y 0. De la integral entre 1 y 3. De u a la sexta. De b a la sexta. U a la séptima. Por un medio. Lo saco afuera porque es constante. De b de u. Primitiva. De b a la 7. Sobre 7. Entre 1 y 3. Me da un número. Lo saco afuera de la integral. Primitiva de u. U a la 8. Sobre 8. Entre menos 1 y 0. Me da un número. Lo saco afuera. Ya está todo terminado. Lo multiplico. Por mi factor correctivo. Paréntesis. Si quieren pueden poner paréntesis así. Esto es el resultado de la integral. ¿Se entiende lo que es? Expliqué toda la historia. Bueno, la explicación es todo esto. Pero quería calcular esto. Y mi resultado es este que está acá. ¿Ya? Si alguno no se acuerda de la regla de Barrow. Estoy hablando de 3 a la séptima. Sobre 7. Menos 1 a la séptima. Sobre 7. Multiplicado por 0 a la 8. Sobre 8. Menos 1 a la 8. Sobre 8. Esto es el resultado de mi integral. ¿Está? Apliqué Barrow. Barrow por un medio. El factor correctivo. Paramos acá. Barrow por un medio. Gracias por ver el video.